En estos días en donde la mayor parte de la humanidad estamos en cuarentena, mi aporte, mi gota, es la gratitud. Y los invito a dar gracias. Dar gracias cada mañana que despertamos y podemos hacer conciencia de la respiración. Dar gracias a aquellos que tenemos una casa con un espacio al aire libre que nos permite salir, pero si no es así. Dar gracias por tener un lugar que me permita sentirme acogido y contenido en estos tiempos. Dar gracias por los días de sol, por los días de calor, por los días de frío, pero también dar gracias por los días nublados y por los días lluviosos. Dar gracias por la posibilidad de estar en familia y con amigos, pero si no es así y estoy solo. Dar gracias por tener la certeza de que formamos parte de esta gran red de contención, de solidaridad y de amor. Toda mi gratitud.